El imperio creo que estaba Si el rojo estaba aquí Estaba por el azul Madre mía El imperio era mi segunda casa Entre el team tenemos Que me conectaba por la tarde Para estar con ellos Y luego por la noche Me conectaba Para estar con el imperio Venía aquí más Que yo que sé Mucho tipo de la serie Creo que me pasaba más con ellos Que en mi casa Ya vamos Me acuerdo un día Ando por culacomte Que él picaba Yo le rompía el suelo Para ver si lo Tiraba Y bueno Bienvenidos al imperio Chicos Una de las construcciones Más alucinantes Que he visto en minecraft Ese es de locos Y bueno Ahí tenemos ¡Ojo! El árbol de acabado De Chris Y no se lo llegue a haber acabado ¡Oh! ¡Qué chulo! Dios ¡Qué de locos! ¡Qué de locos! Creo que no la había acabada Yo creo que la acabó La última semana O algo No lo había acabado Es una pasada Es precioso ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Creo No me puedo Es que no le Estamos todos De acuerdo Con que esta casa No le pega a Farfa A Farfi En plan Se monta un castillo En el Nether gigante De Dios Del Netherite Y luego me monta Una casa aquí Del abuelo de Up Literal Con sus florecillas Es como Bueno Ya me he pasado El mundo Ya he sido El caballero de Netherite Ya me he hecho Un beacon entero De Nether Creo que ya me he pasado La vida Me voy a jubilar Y me voy a ir Al imperio A jubilarme Y a montarme Una casita Re chill Y ya está Es literal La casa de Farfi Con Madre mía Walter Qué importancia tuvo En la serie Por Dios Mira ¿No? ¿No es chill? No Con molino Y todo El molino este Creo que no lo vi Que se hizo un molino Y todo Mira esto Está muy chulo No lo vi Esto no lo vi El imperio es espectacular Luego aquí tenemos La La torre Eiffel De Shadow Shadow One Que bueno Realmente la hizo muy rápido Recuerdo que la tenía Creo que en las primeras semanas Ya tenía Hecho Es verdad No vi la casa por dentro La habrá decorado Bienvenidos a la casa De Así Sí que la vi Si le estuve Ah Pero no del todo Qué guapa le quedó Le quedó muy linda Guay Noelio También Noelio Le pongo botones Como en los viejos tiempos Jack Le hice una trampa Ahí Fue Físima Hola Amigui Te pillé La casa De Seguro En un NPC ¿De dónde venía? ¿Qué estaba viendo? Ah La parte de aquí abajo Está chula Está chula ¿Qué otras casas hay? Buah Está la zona Del team tenemos Que es una pasada también La verdad La construcción Que se marcó Lu También de locos Y Ah bueno Y lo de Verdad Y lo del centro Que lo hizo Silly Esto del centro Lo hizo Silly También Que es espectacular Aquí ya es la zona De Lu Ahora la vamos a ver Que Lu también Construyó En el imperio Aunque Lu era De team Tenemos Buah ¿Os acordáis? De la que se lió Cuando Lu Iba a construir En la zona Del imperio Como el enemigo Que era como El enemigo máximo Por esa Bueno Liaron una Y al final Sí que construyó Había un botón Por aquí Ahora no sé Dónde está No lo veo ¿Me encuentro Otro botón? Abajo era No me acuerdo Dónde Mejor lo quitaron Sí, sí Volan modo Es verdad ¿Dónde? Ah, es verdad Aquí No se abre Abajo izquierda Sí, abajo izquierda Tenéis razón Dios, menos mal Que vosotros Tenéis memoria Aquí 100 con una cama Al final Cierto Está en modo aventura Es verdad Le robó el beacon De never Ah, estaba aquí Además El beacon Me lo llevo Mira que espectacular De sala Montaron para un beacon Lleno de netherite ¿Tardo cuánto? Un mes Dos meses Cinco meses Tardo un huevo En hacer esto El beacon Lo intenté No se puede Está protegido Está protegido No te creo Me faltó el cartel De se ven De verdad Mira Es la zona Está aquí abajo Mira De bichos Que aparecen ahí Hay un montón De bichos El modo aventura No puedes romperlo ¿Qué es? Me entiendo Hola Soy policía Ah Ah Oh Es verdad También hay que ir a ver la base ¿Cuál fue la mejor casa de élite? A ver, casa como tal Sería que la de Delrich Porque es como una casa enorme Base rollo bestia Pero también está la de Killer Que también es de las mejores Entonces tengo que Decidir una sola es complicado Porque todas estaban muy bien hechas Es que la de Killer también es de locos Y también es la base sola Es que Para mí estéticamente la de Killer Me gusta mucho, 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 mucho En cuanto a epicidad El imperio como grupal Para mí es la mejor Como grupal Porque creo que todos trabajaron muchísimo Para sacar lo que sacaron Entonces Yo diría que grupal El imperio sin duda Como individual Diría tal vez la de Killer Aunque la de Richa está también a la par Tengo mil dudas Oh, es verdad Lo de Counter No terminamos de ver todo Creo que terminó la Play 5 Sí Si tengo la Star Wars La de Mary está guay Es verdad La silla abstracta La silla abstracta de Rubik A ver Si te gustan las cosas Con Bueno, no sé Abstractas Y matemáticas Yo creo que esta te va a gustar Esta es muy Muy particular Y luego está la Play 5 De Conte Contesito Me hace gracia Esta pedazo Monumento de construcción Gigante Que se marcó Y luego al lado Tiene una casita Pequeña humilde Otro igual Que se jubile Y se va a la casa de Up Desde a todos Con su casita Aunque yo no voy a engañar Yo en Elite Craft 3 Acabaré haciendo una casa Así sencilla Y ya está Pero Mirad El contraste Un pedazo Monumento gigante Y luego Hay Ala Rehumilde ¿Qué pone aquí? Casa de retiro ¿Ves? ¿Ves? Otro que se ha ido al retiro A la montaña Es que es un complejo De abuelos Es decir Tú te retiras ¿Y dónde te vas a ir? A la montaña Qué gracioso Con él Está muy chulo esto ¿Eh? Chakri Muchísimas gracias Por suscribirte Corazón Bienvenido Muchas, muchas, muchas gracias Me encanta Si tus vídeos también Muchas gracias Corazón Muchas, muchas gracias El de metal Lo vi El de Debajo de Farfall El de Walter Perdón Lo vi Con telco Las maduras Aquí fuera Hay todo Oh, la fuente Madre mía Aquí salieron Unos roles Un poco turbios La fuente De los deseos Aquí salieron Aquí salieron Son muy turbios No 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 Hay que ver Pues sí, muy bonito la verdad Muy espectacular esto de aquí Que no Que no lo decía por gemita cabrones Ya lo sabéis perfectamente por quién iba Por contercito y farfi que se van al retiro A la montaña No a gemita No le paséis ese clip por favor Que se ponen a interpretar Y la quiero mucho La parte está de aquí abajo Guardián del imperio Cada zona está aquí representada Abajo del túnel Que no No Ojo que se mata Ah, lo de Lu, es verdad Me había olvidado de lo de Lu No sé si vimos lo de Lu Es decir, antes No me acuerdo si lo había acabado Ah, esta es la carrera de Substance Adone En su casa Supongo Pues a ver si encuentro la zona La zona de Lu No me acuerdo dónde era Era como al lado del agua No me acuerdo exactamente dónde No me acuerdo exactamente dónde Qué guapo Está súper guapo Qué pasada, eh Lu sabe construir muy bien Además Lu tenía el estilo Como muy de Poseidón Todo como el agua Una mucho A ver, la historia básicamente Es que le propusieron Los chicos del imperio Hacerle un Un hueco a Lu Entonces pues Lu Construyó aquí E hizo esta base De aquí Pero no me acuerdo Qué historia tenía La verdad Edike Muchísimas gracias por suscribirte Lindo y bienvenido Muchas, muchas gracias ¿Me están pegando ellos en el aire? ¿Me están pegando ellos? ¿Lo cual es el que lo propuso? Pusieron ellos Que no me acuerdo